Remontémonos desde antes de Café Concierto, ¿vale? Como piano grande, casi piano de cola No venía un piano grande Quería ese piano pero con adoración Eso les dije yo precisamente de Jimmy Salcedo Imagínate, ese piano tiene el fantasma a bordo Fantasmas a bordo No, porque tú puedes tocar de bambucos en piano Y pasillos también De hecho se ha tocado ¿Qué es del piano francés? Cambiar piezas, todo, todo se puede traer de alemán Era la televisora nacional Y tenía su propio coro, su propia orquesta de cámara Mientras se organizaba el ensayo, la cuestión uno Abría la tapa y tocaba los pollitos con un dedo Ese piano lo hemos tocado todos Pues mi hermano si toca oído y ya hoy en día pues sabe música Pero nosotros todos somos como le digo de pericos No, ojalá que el piano, el Boszendorfer lo utilice Los pianos son instrumentos, son agradecidos Ellos desde que más los usen, más dan Hay unas escenas de yo y tú Que yo no sé qué claritas y qué hablan de los chicos Quién sabe En cuestión de mesa En cuestión de mesa En cuestión de 21 años Renuevan los niños Quienes trabajamos en ellas Y tenemos que hacer nuestra obsesión Una parte de las familias de los 8 años Son los niños que pudieran llegar a existir El jefe del estado Contra la silla científica Que da paso a los pabellones Y el jefe del estado Esta es la historia de un piano que muchas personas quieren Todo comenzó con Ignacio Buszendorfer Nacido en Viena en 1794 Hijo de un fabricante de armarios Y aprendiz del famoso José Brodmann Fabricante bienes de pianos y órganos En 1828 Funda la compañía constructora de pianos que lleva su apellido Lo que desde entonces se convierte en garantía de calidad Ubicándolos entre los mejores pianos del mundo A pesar de dos guerras mundiales en el siglo XX Buszendorfer siguió produciendo los mejores pianos Los favoritos de grandes pianistas rusos Por su calidad y durabilidad En 1949 Desde Colombia, Sudamérica Se mandó a hacer un pedido de varios pianos Que terminarían en Bogotá La gente no cree la clase de ciudad musical Que era Bogotá en ese tiempo Es decir, los conciertos que había en Bogotá Estaban a la altura de Nueva York, de Londres, de París De cualquier parte Pues indudablemente cantidad de pianistas Rusos, italianos, españoles, norteamericanos, argentinos Pasaron por aquí Estos pianos, Blanquiturí Estos pianos, Blanquiturí Jaron Martínez, mi mojo Jaime León Terecita Un famoso pianista búlgaro, Dénikov Dénikov, sí Achúcaro también, el español Pasaron muchos artistas Llenaron, digamos, dos diferentes períodos De lo clásico, lo romántico Pero también la música popular Bueno, Bernardo Mendel fue una persona Que vivió en Bogotá por muchísimos años Vivía en función de música Como amante de la música Estamos hablando del año 52, 53 Él trajo pianos Y en esa época se fundó la Televisora Nacional El nuevo presidente Es el teniente general Gustavo Rojas Pinilla Laureano Gómez El presidente de puesto Marcha al exilio Y el ascenso de la cúpula militar al poder Es saludado por la nación Como la puerta de salida del laberinto de violencia Uno de los objetivos de Rojas Pinilla Era modernizar la radio nacional En ese momento Conoció a un joven de 21 años Con la iniciativa suficiente Para dicha tarea Fernando Gómez Agudelo Cuando subió el general Rojas Pinilla Que hubo un trastorno Pues en todos los campos de la cultura Estaba Jorge Luis Arango Como jefe de prensa y de la presidencia Entonces le preguntó Bueno, ¿y qué hay con la radio nacional? ¿Qué pasa en la radio nacional? Pero él le dijo Está echada a perder Entonces Jorge Luis le preguntó a Fernando ¿Y quién puede ser un buen director De la radio nacional? Fernando que era lo más aventado del mundo Tenía 20 años 21 años tenía Fernando Digo, no hay sido una sola persona Que pueda dirigir la radio nacional Que soy yo Entonces Jorge Luis le dijo Muy bien Entonces pase por Ya llegará su nombramiento Pase el viernes por la presidencia Para que se posicione Dicho y hecho Bueno, ¿vamos? Listo, entonces ¿Vamos? Sí, vamos Don Pedro, me hace un fa Me ayuda allí Este piano Sacar este pianito Para mostrarles el de cola Sacamos este pianito Por allá afuera Uy, oh Luego de haber modernizado La radio nacional En seis meses A Gómez Agudelo Le fue encomendada Otra tarea gigante Traer la televisión a Colombia El presidente Gustavo Rojas Pinilla Quería que para el primer aniversario De su llegada al poder Ya hubiera televisión en el país El general Rojas Que había visto televisión en Alemania Cuando había estado el año anterior Le dijo Hagamos televisión Fernando no había visto televisión nunca Y Rojas le dijo De acuerdo Hágala Pero la inaugura el 13 de julio Eso significaba La carrera más tremenda Porque fíjate tú Que era octubre Noviembre Del 53 Y logró Fernando Conseguir unos transmisiones Que estaban diseñadas Para otro país El viaje siguiente es a Alemania Solo en ese país Se fabrican antenas Para una geografía Como la colombiana Logró comprar los transmisores Y traerlos Y montarlos Antes del 13 de junio Montar esas antenas Encima del hospital militar Se trajo transmisores De venida Fue a los Estados Unidos Donde compró Todo el equipo De estudios En la Dumont Pero faltaban Los técnicos Y cuando llegó a Bogotá Le dijeron Que fuera a Coahu Bueno, no, estaba adelantadísimo En la manera de televisión Y estaba en un corredor Y le dijeron Acaba de cerrarse El Canal 4 Pelabán Se fue para El Canal 4 Y agarró A todos Los muchachos Que eran peladísimos Por ahí Y les dijo Caminen para Bogotá Con las señoras Con los niños Con los perros Con los gatos Caminen Se los trajo para Bogotá El equipo completo Y la Televisora Nacional Pues obviamente Necesitaba tanto Para el estudio De la Radio Nacional Donde en esa época Había un pianito muy regular Como para los estudios De la Televisión Pianos Fernando Gómez Director de la Televisión Que sabía muchísimo De música Y además era pianista Y bueno pues Para la Televisión Besendorfer Besendorfer es un piano De gran tradición Porque Liszt Empezó a usar el piano Besendorfer Porque decía Que era el único piano Que aguantaba Los golpes de Liszt Un poquito Por no estar acá No es mal estado Pero si no Mamá Alza un poquito Ahí don Pedro En la punta Listo Uno Dos Tres Listo Listo Que va con la red Perdón Esto Entonces Perdón Paramos ese de colas Pero Como les mostraba La vez pasada Con el piano Es la pata original De un piano En su forma De este estilo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Los pianos llegaron A los dos meses De haber De haberse fundado La Televisión Y Fernando Gómez Como pianista Que era Dijo No yo aprovecho Y él también Se compró un piano Que es Este que tenemos aquí Lo que sí tengo Recuerdo Era que costaba Cinco mil pesos Y que se los pagamos Durante muchísimos años Duramos pagando El piano Costaba Cinco mil pesos Llegó el día Señalado Y lo seguimos Ahorita se llama Historia Central Sí Yo vi a alguien Sí Hasta la fecha De su primera emisión El 13 de julio De 1954 El nuevo servicio público Que es la televisión En Colombia Depende directamente De la oficina De información Y propaganda De la presidencia De la república Es posible Que un mamarracho Como usted No me deje Ni a sol Ni a sombra Oídme De rodillas Y a tus pies La televisión Llegó el 13 de junio Del 54 Y quién iba a ser La televisión Si no Los que de alguna manera Teníamos experiencia En actuación En radio Y en teatro Yo ya había hecho Algo de teatro En el Colón Y entonces Todos vinimos A aprender A ver qué era Este cuento De la televisión Y empezamos Desde la primera semana De inaugurar la televisión A inventarnos Cosas para hacer Quiero que hay un silencio Tan profundo Que oigamos El glu 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 Del marantial Y si un pájaro Mueve un ala Que también lo oigamos Y si una hormiguita Mueve su patita Que también lo oigamos En los primeros años De la televisión El propósito La motivación No era el dinero Era hacer una gran televisión De gran cultura Educadora Distractiva Pero con programas De gran calidad No Yo creo que es original No ¿Las ruedas? Sí No La televisión en Colombia Fue estatal Muchos años Desde sus comienzos Y entonces Por eso tenía Énfasis En lo cultural Había programas Conciertos Grandes obras De teatro Ballet Zarzuela Había expresiones culturales Todas muy importantes Folclore Con la orquesta De Lucho Bermúdez El número 4 es Quítate el saco El piano Funcionaba para todo Para la música clásica Para la Para la rumba Para lo que fuera Ese piano Lo tocó Un premio Oscar De la academia Luis Bakaloff Luis Bakaloff Era el pianista De planta En la televisión Entonces Luis Bakaloff Un día tocaba tangos Con boina Otro día tocaba Mosas con peluca Otro día Cada día Ibamos inventando cosas Con muy buen espíritu Y con mucha creatividad Naturalmente Todo el mundo Quería tomar parte Todo el mundo Quería trabajar Porque es un piano Te sirve para todo Un piano Te sirve para música seria Te sirve para música folclórica Pues era una cosa Entre el que se apoyaba Todos los programas musicales Es decir Es que si se ponen A sacarme todos los recuerdos Aquí podríamos estar Como Bueno apurémosle Porque yo estoy Ya con A veces con la hospitalidad No Miguel No es lindo Perfecto Mil gracias por lo de Fernando Mil gracias por lo de la fiesta Todo Felicidades Que estén bien Felicidades Que estén bien No es que no Felicidades No 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 Si por eso Pero ya loco No pero no No cae No cae No Si Espera Perdón un segundo Yo creo que esto Para acá Pues Si este corre Más para Ponte Es un poquito Yo creo que Un día Lo que necesitamos Sí Perfecto Dos Tres Uno Dos Tres Tres Espera Preparámonos Esto es pobreco Vamos a montar esta pata Si no alcanza Si es duro que Con a Miriam No es que voy a meter Estrella aquí a la esquina No es que vea Por favor Empecé Mis primeros Pasos Como se dice Aquí en televisión Como utilero Viniendo del canal Teletigre Todo ese era un pasillo Que era como el pasillo De la infamia Que llamábamos nosotros Pero sí Ahí se hablaba de todo mundo Pero no se le sostenía a nadie Y aquí quedaba El estudio tres Programas infantiles Se hacían en el tres Mucho El estudio cuatro Este estudio cuatro Se utilizaba más que todo Para programas de panel O sea De entrevistas Y cosas de esas Y al fondo El estudio cinco Que era el más grande De esa época Donde se hacían todos los musicales Porque era el más grande De todos Yo considero Y lo consideré siempre Como el mejor estudio Que había en Colombia Para hacer musicales Damos comienzo A la entrega Del premio Que se convino En llamar Nenqueteba Al director Bernardo Romero Lozano A la animadora Gloria Valencia De Castaños Por su programa El Lápiz Mágico A la libretista Alicia del Carcio Por su libreto El mundo maravilloso De los vivos Poco resta por decir Después de un programa largo Que hicimos Hace unos meses Sobre el desarrollo Y planes de la televisión Ya para 1957 El gobierno de Rojas Pinilla Había terminado Dando paso A una junta militar Haciendo la transición Completa De la violencia Bipartidista A lo que sería El Frente Nacional La televisión colombiana Continuó con una programación Educativa y cultural Mientras artistas De música popular Comenzaban a llegar a Colombia Aprovechando la creciente Difusión que comenzaba A tener la televisión En el país Les pedimos Serenidad Y también Paciencia En estos primeros tiempos De un nuevo gobierno ¿Por qué no te quites el saco? 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 Porque tengo la misaca rota Porque tengo la misaca rota Porque tengo la misaca rota Rota, rota Ahora tiempos La música se hacía La música se hacía en vivo Ahora hay en los años Que es 65 O algo así Nos invitaban también A tocar en la televisión En esa época Se hacía mucho Mucho concierto Cuando no pasaban Conciertos de la orquesta Invitaban solistas Y hacíamos recitales El programa De la filamónica Se empieza formalmente Un acuerdo con la televisión El compromiso nuestro Fue bastante grande De llenar semanalmente Una obra de televisión Todos los programas eran en vivo Primero que todo El que se equivocaba Se equivocó Y el que Bueno Era en blanco y negro Y también había muchos programas Así como culturales Pues había de todos No era comercial Estaba tocando escarlate Cuando de pronto Se me deja de venir Una de esas máquinas Seguramente para hacer Un primer plano Y me corre el piano Me pega Me pega el piano Y me lo corre Sobreviví La juventud de los años 60 Además de tener la opción De conocer la música clásica Por televisión Ya comenzaba a ver A sus ídolos musicales A través de la televisión En el mundo La música cambió Y la juventud también Mis hermanos eran mayores que yo Y ellos empezaron a ver Y toda esa música Y nosotros se nos iba Claro que había problemitas también Porque nosotros queríamos Ver la novela a esa hora En esa época Era un televisor Para todos Entonces la pelea Era Ellos el club del clan Y nosotros la novela En la época de los 60 Nosotros buscábamos Más que todo Alegría Toda esta parte de acá Detrás de este muro Era el estudio 5 Toda esta parte Era grandísimo Lástima esto, verdad Sinceramente Sí, claro Se perdió un espacio Increíble Para la televisión Este Viene a ser el estudio 1 ¿Ah, sí? Ajá Ahí al principio Se hizo mucha telenovela Mucha telenovela A pesar de que era pequeño Pero era el que más Estaba como Acondicionado Para eso No, acá voy a llegar Estaba afinando un pianito Ahora sí toca Espere Corramos un poquito más para allá Aquí hace 20 años Estamos trabajando Laborando en los pianitos En los violines En todo lo que ustedes ven Todos los instrumentos musicales Plautas Acordeones ¿Ya? Sí Vamos por allá ¿Listo? Teo ¿Nada? Nosotros lo alzamos Y se le pone la pata Gracias Uno, dos, tres Vamos Ahí, ahí Claro, me acuerdo mucho De Oscar Golden Y su peinadito así Pandereto le decíamos Nosotros De Vicky Donso Gorrión De Harold Cristófer Fausto Jesús David Quintana Están en el club del clan Entonces pasaban Y se veía la gente Toda emocionada Gritando Y era lindo Y me llegué Y me llegué Hacia la ciudad Donde tú estés Y me llegué Ah, sí Hace como 5 años Ese video, ¿no? Más o menos Pues Es que yo no tengo El cálculo Así del tiempo Esa es una canción Que compuse Para una telenovela Que se llamó Destino la ciudad Los protagonistas Fueron Álvaro Ruiz Y Judi Enríquez Tenía como 20 Sí, sí Tenía como 20 O sea, hacia acá Yo recuerdo muchos pianitos negros Pues me imagino Que el grupo que nos acompañaba A tocar Era ese Era un piano Más o menos grandecito Sí, inclusive Una vez Una vez me acuerdo Haber interpretado Destino la ciudad En el piano Porque yo siempre Lo hacía con mi guitarra Y bueno Eso fue un programa especial Porque ahí me la enseñé Como pianista Yo no iba a cantar Porque yo quería ser abogada ¿Oíste? No quería cantarme Todavía no he aprendido A tocarlo Pero ahí le doy ¿Oíste? Yo tenía 15 años Pero vienen unos cambios Pero unos cambios Bien importantes Bien importantes Para la humanidad Lo de la Piaf O sea, lo de Piaf Lo de Charles Aznavour Que influyó mucho Lo de Sandro Y influyó mucho También lo de Lo de aquel hombre Que decía Quiero aprender de memoria Con mi boca Tu cuerpo Muchacha De abril Yo me acuerdo Que unas primas mías Tenían un piano Y a mí me gustaba mucho Ir al piano Pero hay que tener respeto También Mientras más costoso Si el piano Es porque es más fino Y mientras más fino Sea más bonito Suena Esa madera debe tener Pero muchos años Muchos años Debe tener esa madera Estos pianos Los hacen con maderas Que han dejado secar Con muchos años De anterioridad Más los que hace Que está en el piano Ah no Entonces eran muy delicaditos Porque eran al aire Eso era al aire Y si nadie podía equivocar Y el que se equivocaba Pues se hacía famoso También Con la equivocación El susto era muy grande Estos instrumentos Pues merecen respeto Y no se hicieron Única gente Para tocar a Beethoven Ni a Chupan Eso pues Cuando empezaron A venir todas Esa serie De conjuntos De juveniles Que eran los que Desafinaban los pianos Y por eso Costó tanto La reparación De esto No crea Que eso es Vale Ves De bobo Le voy a llamar la atención Yo siento que Es exagerado Que Jaime nos diga Que desafinaba el piano Yo digo que es una manera De decir que golpeaban Demasiado el piano Nosotros no éramos rockeros Nosotros éramos baladistas Pero si ahí llegaban Todos los rockeros A tocar el piano Ah pero por ejemplo Habían unos muy buenos pianistas Que lo trataban muy bien Como el del pianista De los speaker Cuando yo estaba chiquito Hacían pianos en marinilla Y los encordaban Con cuerdas de tiple De guitarra Ay Jaimito Estos instrumentos Pues merecen respeto Puede estar Que el maestro Jaime Llano Que tocaba Era en el órgano Y no lo vi Muy frecuentemente En el piano A lo mejor Por eso Decidió tocar el órgano ¿No? Afortunadamente Yo tengo amigos Que tocan solo música Colombiana Y uno llega aquí Por ejemplo Llegan aquí Al taller de mi padre Y nos pasamos Tardes agradables Tocando música Colombiana Toda la tarde Así tenga Unas dos rosquitas No más Espera ¿Por qué no? No, ya tranquila Ya la izquierda Madre Siempre izquierda Podemos Espera Podemos correr un poquito Para atrás Bueno La música colombiana Es más difícil Que la música clásica En ciertos pasajes A ver El grupo de cantantes De Digamos que De la nueva ola De Ye Ye ¿Sí? Que ese era el término Que le dábamos Se inició Con Estudio 15 Entonces yo Yo ingresé Yo conocí Alfonso Lizarazo Y él empezó A hacer mi lanzamiento Como cantante Estaba El de Alfonso Lizarazo Y este que era Que dirigía Guillermo Inestrosa Que Guillermo Fue el que nos enseñó A todos A pararnos Ante una cámara A explicarnos todo En el programa De Alfonso Salieron Oscar Harold Díaz Zamora Entonces vamos a oír El relato El mal de Isabel Y les cuento Para esta tarde A mí me gusta Mucho Mucho La primera vez Que yo vi El piano En Revisión Nada que ver Con televisión Yo estaba muy chica Y vino Fernando Valadez A Colombia Nos invitaron Al estudio Al estudio 5 En Revisión Que era el más grande En la 24 Serrat Serrat Trae a su grupo El director De Serrat Es un pianista famoso Que no recuerdo el nombre Pero que lo ha acompañado Toda la vida Serra feliz En este piano Si vamos a hablar Del piano Si vamos a hablar Del musical Yo pienso Que mi maestro Es una persona A quien yo leo Y siempre le digo Todo lo que soy En televisión O lo que fue La oportunidad Yo pienso Antes que nada Es Alfonso Lizarazo Y me encanta Estar con Alfonso Porque yo creo Que en la vida Lo más lindo Y lo más importante Es ser grato Y si podemos Recordarlo Todos al tiempo Pues maravillosos Los recuerdos Que vengan Dos memorias Vale más que una Que vengan Todos los recuerdos Yo y tú Trece años De continuos éxitos Para la comedia Familiar por excelencia Yo y tú Con Alicia del Carpio Y su grupo de estrellas Viernes Ocho de la noche Fue una época En que en realidad Estaba empezando La televisión A tomar Unos visos Digamos Modernos Empecé a haber quedado En teatros clásicos Empezó a tener Ya un Movimiento Un poquito más De movimiento Yo empecé A gustar muchísimo Empezaron a mandar Muchísimas cartas Que grabara Que Inclusive Alfonso hizo Una gran promoción A ver cómo Me debían de poner El nombre Y bueno Unos decían Jaro Lizarazo Bueno y etcétera Hasta que al fin Me quedé con el nombre De pila Solo Jaro Lo primero que hice En televisión Yo fue Juventud Moderna Y lo hice Gracias No Ni a Caracol Ni a ninguna empresa De televisión Que me hubieran llamado Me llamó El sindicato de televisión A Cotebé Entonces fueron Y me buscaron A mí en Radio 15 Que yo estaba Promocionando La gente nueva La nueva ola colombiana Los cantantes Pero en la radio Nomás Y decíamos Presentaciones En el radioteatro De Caracol Le dije Bueno está bien Yo no sé hacer Televisión Si usted me enseña Yo con mucho gusto Les hago el programa Gratis totalmente Para que usted Se gane de hablar Pero me enseña Porque yo no sé hacer Televisión Me digo Está bien listo Inicialmente Inicialmente Eso Los conciertos Tenía un enfoque Los conciertos infantiles Pero luego Le dimos Una Digamos Una apertura Hacia un público Mayor Entonces lo llamamos Música para la juventud Y después Hacia el año 75 Algo así Empezamos a llamarlo Música para todos Buscando Mayor público Por ejemplo Hay una firma J. Goldman Que patrocinó En un principio Los conciertos De la Filarmónica De Bogotá A través De un programa Dominical Música para todos Ahí jugaron Un papel importante Estos pianos Al piano Le daban Como a violín Prestado Liz Araso Fue Yo pienso Que el precursor O el padre De los programas Musicales En Colombia Alex González Y bueno Un semillero De gente Los AMEX Ane Jaime Ane Jaime Posterior Pero en ese momento Estos muchachos Abrieron un camino Y abrieron un sendero Para lo que es hoy La música Y fue un movimiento Tan fuerte No solamente En el mundo Sino en Colombia Que hoy después De 40 años No sé cuánto ha pasado Estos chicos O estos señores Hoy en día Llenan las plazas Se llenen Los coliseos De donde se presenten Todo a cambio De una amistad Y cantar Y de ir Eso bota Bota un polvo Que lo friega uno Aquí tenemos Varios pianitos A don Pedro Que ya creo que Hablaron con él La persona Que nos está Colaborando Con la pintura Si quiere Pintura moderna Se le da Si quiere pintura a mano Don Pedro Es el experto El piano El piano Que llevaban A maquillaje A vestir Y a Y a sastrería Esta barriga Es producto Del descanso Esto era un pasillo Este era un pasillo Y los estudios Tenían dos puertas Grandísimas Si Así de gruesas Y adentro Había otras dos puertas Lo mismo Si me entiendes Para evitar Los ruidos Y allá quedaba El estudio Y Armando Velázquez Armando Velázquez Que es un pianista Abueloso Este piano ¿Hace cuánto no lo veía? Uh ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace Que se acabó el estudio Que le cerraron La revisión Le cerraron La revisión No Yo después Pasé a hacer Estado Felices Y ya no sé Ya dejábamos Ya el piano Ya Eso es Desde Como el 74 La connotación De este piano Que no hemos tocado Ni Alfonso Ni yo Viene En un programa Que también Lo digo Con toda la La voz Y con todo el orgullo Fue como El programa Matriz De los programas De entrevistas Y musicales Se abría Un nuevo ciclo De nuevos programas Y arrancó Café Concierto Como una idea De Alfonso Presentábamos Los dos Y todos los artistas Internacionales Que llegaban a Colombia Pasaban por el programa Nuestro Y teníamos Un pianista De cabecera El maestro Diego Rodríguez Y Armando Velázquez Yo en esa época Sin darme cuenta Me inventé Los Los Tolcho Por ahí Que No sé Como 15 años 10 años Así Divino Como lo veo Pues Alfonso Venga A examinar Este piano No Yo no sé Tocar piano Pero Pero me suena Ya nos damos cuenta Que no se ha tocado El café Concierto Era como una cuestión Más De Que la gente Se enterara De cuál era La vida De las personas A lo que era Pues presentar Simplemente La música Era más El programa Que tendía Como musical Así que de pronto Tuviera algo De magazine Con respecto A lo que era La historia De las personas Don Fausto Hola Hola ¿Qué tal? ¿La muñeca? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien Hola ¿Cómo estás? ¿Qué más? Es que toda la gente Que era Todos los velenudos De esa época Hoy son directores De empresas Son los doctores Sí, sí Claro Esa gente que se formó Y que creció Con esa nueva cultura Era el cambio cultural De los años Del siglo pasado Del siglo XX Alfonso Lizarazo Y Max Laegas Siguen siendo figuras Importantes En la televisión De los años 70 Con la llegada De Jimmy Salcedo Los programas musicales Se consolidaron Aún más En la televisión Colombiana El piano Diosendorfer Fue utilizado En Mano a Mano Musical Donde nacen Las canciones Semifuso Y por supuesto En el más inolvidable Show musical De la televisión Colombiana Colombiana El hombre Puesto en la máquina Para su reproducción Y posterior Emisión Al aire Así es Alfonso Lizarazo Jimmy Un papel muy importante Jimmy Salcedo También Además que Jimmy Era un personaje Un ser humano De un valor inmenso Posteriormente Que vinieron los musicales De Jimmy Salcedo Como invitados Que también Cante aunque no cante Cante aunque no cante Fue testigo De toda la gente O el musical ¿Se llamaba cómo? Yo pienso que Jimmy Salcedo Era un hombre Con mucha alegría Un hombre que le dinamizó Muchísimo Los programas de televisión Y me era un hombre Que él mismo Se metía con el piano Como era El mismo era músico Ya el musical de Jimmy Un musical ya Se le invitaba Con Don Jimmy Él los cuidaba bastante Cuando no había Él lo mantenía Le hacía el mantenimiento Cuando el piano Estaba dañado Pagaba particularmente Para hacerle mantenimiento Pintura Y lo utilizaba Para sus programas El del musical El show de Jimmy Jimmy Salcedo Y cuando trabajó Jimmy Salcedo Que él Pues Al único que llamaba Era Próspero Ah no Un goce Un goce de Tastia Que Pequín Un músico excelente Un Buena Vida Un Sibarito Había muy buenos programas Los de Jimmy Salcedo El último musical Que se hizo en Colombia Fue el show de Jimmy Siempre estaba el piano ahí Es que dentro de eso Había una sesión Que llamaba Cante aunque no cante Además Es muy difícil Hacer un musical Cuando a veces Se involucra el humor Y él supo hacerlo Jimmy Salcedo Jimmy Salcedo Con Don Jimmy Jimmy Salcedo El show de Jimmy El show de Jimmy Salcedo Lástima que se haya ido Tan temprano Quienes trabajamos en ella Tenemos a nuestra disposición Unas facilidades Que hace 28 años Ni siquiera soñábamos Que pudieran llegar a existir O sea, muy male Oh,ología Sinos Mi Misal Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve Todo está listo, los artistas están preparados para divertir Con la imaginación y otras cositas ganaremos su atención Música, más música, es lo que tenemos El show de Jimmy Hola amigos, aquí estamos Otra excusa Háblenme del show de Jimmy Aprovechando que están aquí Ahora que estamos acá Que para nosotros es un inmenso placer Estamos recordando en Revisión El estudio 5 allá en la 24 Y realmente pues es un placer Porque es que se nos devolvió el cassette Nos lo mandaron hacia atrás Bastante Y estamos ahora muy complacidos de ver este hermosísimo instrumento Que es un tesoro para este país Yo creo que es el instrumento más tocado en este país Y por aquí han pasado, por este piano han pasado decenas de dedos Famosos En lo que respecta al programa en sí Bueno, nuestro director Jimmy, mi persona El maestro Osamendi, un cubano Yo de Madrid Yo de Madrid Franco De Vita, Luis Ángel El maestro J. Bernal Manuel J. Bernal Manuel J. Bernal Que tocaba el piano con una mano y la trompeta con la otra Acompañaba y tocaba No, Jango es un personaje El problema de los programas musicales Es que Obviamente Tienen un límite Que es la cantidad de intérpretes Que pueden entrar a figurar Ah sí, pero ya eso era otra cosa No eran los programas de escultura Que patrocinan a Fernández Sí, todos los artistas de esa época tenían que pasar por allí Porque era el programa de mayor sintonía El mejor programa No porque nosotros estudiáramos ahí Pero teníamos un excelente director creativo que era Jimmy Salcedo Lamentamos profundamente que no esté hoy Porque en Colombia Harta falta si le hace un musical De este tipo De entretención Para que la gente disfrute Vea algo diferente Algo cambiante Porque desafortunadamente Y lo voy a decir Pisando callos A Colombia le hace falta un gran musical Mucha telenovela Muchas cosas Pero poca recreación En ese aspecto La cultura ha sido descuidada En ese aspecto Porque en un programa como ese Se presentaban todas las facetas musicales Inclusive Fuimos nosotros a hacer programas en el Teatro Colón ¿Te acuerdas? Hicimos una especial Especiales a nivel de la cultura importante Sí, él los respetaba naturalmente Y era Pero no compartía ese gusto Digamos ¿Cómo es posible que Colombia no vaya a ver la llegada del hombre a la luna? Es que esto no puede ser Y lo apreciaba Y lo respetaba naturalmente Pero no era su No era su interés Jimmy Salcedo Se tomaba tan a pecho La responsabilidad De afinar el Biosendorfer Que de su propio bolsillo Pagaba el mantenimiento del instrumento Esa tarea La hacía el señor Próspero Rodríguez Al único que llamaba era Próspero Y como pues de una vez lo trajo Lo pintamos Después él compró sus pianos Y pues siempre le arreglábamos los pianos Y Próspero le afinaba uno electrónico que tenía ¿Para qué es esa madre? Madre, no es que es lo único que uno tiene para trabajar Claro, porque no tengo todo Estamos mi hijo, Carlos En este momento, pues yo no Porque no próspero hace días Que no pude trabajar Entonces los dos manejamos el taller Puede ser el taller de pianos a la orden ¿Aló? Y musicales, pues lo digo El show de Jimmy Que fue uno de los Sí, el show de Jimmy fue muy importante En el estudio 5 Vino Orlando Contreras Ese era el show de Jimmy El show de Jimmy Entonces se hacían con 5 cámaras Iba a ser solamente con piano Entonces se utilizó el piano El piano de las ruedas grandes Que le digo yo Se hicieron 7 canciones Y ese piano sonó como los dioses Fue muy bonito quedó ese programa Muy chévere Gracias al pianito Era terrible Era terrible ver el piano Con llantas de tractor Porque eso era horrible Pues igual lo movían Pero el piano, como piano Le da uno pesar No, no Este piano no salía de De la 24 no salía No Este no salía de la 24 Entonces se quedaba ahí Era muy curioso ver el piano Cuando lo traían De la parte de atrás De allá de la De la Una bodega Ah, de la bodega Que eran unas ruedas Totalmente diferentes Sí, tenía otras piernas Y Y Y lo empujaban Y llegaba allá al punto Donde debía quedar Pero esos movimientos Lo desafinaban Entonces Obviamente Había que tener A una persona Inclusive Pues quien sabe También afinar pianos Es Willy Y había otra persona Que venía Con sus aparatos Y le cuadraba Ese era el maestro Próspero Próspero Rodríguez Le encanta betón A mi padre Le encanta Él Rodríguez Pues ya tiene 85 años Y le gusta Que le pongan betón Cuando yo entré A la programadora En el año 81 No se estaba utilizando mucho Entonces yo le dije Jimmy, Jimmy Aquí hay dos pianos Sí, pero aquí está No sé qué No, no Él no me paró bola Al comienzo Después hablando Con el jefe de piso Miguel Ángel Miguel Ángel Y me dijo Claro Lo puedo utilizar Si no es que Es que se toca Ver cómo están Esos pianos Entonces miramos Yo me fui un día Una tarde A la bodega Y escogí este Por la suavidad Es una suavidad Y los pedales Estaban funcionando bien El otro estaba molestando Los pedales Entonces le quité Le dije ¿Cómo quitar la tapa? Quitamos la tapa Quitamos todo Este pedazo acá Llegó el señor Próspero Y dijo No, las cuerdas Están bien Hay que aceitarlas Un poquito Y las limpiamos No, chévere Está muy bien recuperado Pero está desafinado Pero está suave Pero como todo tiene Todo tiene su final Llegó ese momento En que la cabeza Principal Se enfermó Y lamentablemente Y lamentablemente Tenía que fenecer Tanto él Como el programa Muy lamentable Yo lo digo como músico Como autor Y como ser humano Como persona Lo extraño mucho Porque él Era un hombre Muy inteligente Muy sagaz Y muy creativo Y de eso Nos salen todos los días Do Recreativa TV La productora De los programas De Jimmy Salcedo Produjo los espacios Musicales De 1977 A 1993 Durante los años 80 El show de Jimmy Siguió siendo Un programa Muy exitoso De la televisión A mediados De los años 90 El piano Fue archivado En una bodega De inravisión Habiendo sido usado Por casi todos Los programas musicales Desde la primera emisión De la televisión colombiana Los programas De videos musicales Los cambios De gusto De la audiencia Y la llegada De los canales privados Poco hicieron Que los grandes Programas musicales Perdieran vigencia Pero eso Hoy día Los programas musicales Hay una competencia Que no había En esa época Que es la De estos programas Que pasan Canciones Muy bien montadas Como MTV Y demás Que son tan costosos De hacer Que prefieren Pasar la cosa Pregrabada Ya te saludo Ay no me quede Ahí que me coge Si ya no hay musicales Como había antes O sea el único programa Que no había ahora Donde voy a cantar Los artistas colombianos Es el de Jorge Barón Pero ya no que sea Que los invitan A un programa Sino él Hace sus giras Y los lleva Pero ya Musicales No hay Tristemente Buenos días ¿A dónde les va? ¿Se va a firmar Que él puede ir? Eh Eh Señor Silva Y el señor Jimmy Yo soy Y el señor Jimmy Y el señor Jimmy Y el señor Jimmy Regalame la Esa pinita Que estoy sin cosita No he No he avais No he Y Ni No he De Por No he No he gray No he No he Lo que le encontramos pues fuera de la parte física que le cambiaron el mueble porque las patas no son originales, pues por lo que estaba en un estudio de grabación trataron de dejarlo más sencillo para moverlo pero lo dañaron porque la medida no sirve para los pedales, los pedales están muy altos, entonces no fue utilizado mucho precisamente por eso. La otra parte que le encontramos pues fuera de que el mueble no es nunca así, sino era totalmente recto, es que el pelo está totalmente pegado por humedad. ¿Está cogido todavía? ¿Está pegado? ¿Tiene el torneo? No, ahí va saliendo. ¿Revise qué? Estaba en un buen estado pero entonces la humedad lo ha afectado muchísimo. No fue... En realidad, lo que le hicieron fue cambiarle el marfil, cambiarle unos fieltos de acá y con los pies de gama para los que las coman. Sí, ma'am. Listo. Cuidado. Esa es la tienda de acá. Está alistando los empaques para embalar el piano. Entonces se pone una estiva con el tamaño del piano en media cola, que es esa, y en base a eso se ponen las cobijas, se voltea el piano, que toca desarmarlo en orden, y empezar a embalarlo. Ah, sí, sí, yo puedo. Yo tengo aquí el teléfono. Desafortunadamente, el piano vivió una época mala cuando lo dejaron guardado. Pero estos pianos europeos son muy finos. Ellos vuelven y renacen. Se le arregló el arpa, se le hizo una limpieza general al piano. En su parte interna, en la maquinaria, se le cambiaron piezas. Se le arregló prácticamente todo el mecanismo. Estaba totalmente fosilizado por el tiempo. Esto trae unos plomitos y ellos se expandieron y frenaron todo el mecanismo del piano. Se le hizo, arregló algunos martinetes, se pulieron, se arreglaron los sistemas de escape y se le afinó varias veces para que quedara en 440. Poco a poco los recuperamos y vamos para adelante con ellos. Van a ser pianos de concierto todos, no van a molestar por el clima, la maquinaria. Lo que hay que cambiarle se le trae a Alemania o de Austria. El piano estuvo ausente de los grandes cambios que tuvo la televisión colombiana. No solo en lo tecnológico, también en el tipo de programación de los canales. Ahora es el momento de volver a traer a la vida a un viejo amigo de esa televisión, la de los programas en vivo y en directo, la de la música en la pantalla chica, la que se recuerda con cariño, la de siempre. ¡Qué bonito piano! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quién eres alrededor de este piano? Ahí trajo, Jaimito, venga para acá. Bien, Jaimito, bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien, no sé qué tal. ¿Cómo saludamos? ¿Qué bonito, Mariano? Un piano tan lindo y con tanta historia. ¿Qué tiene? Un objeto de un instrumento. ¿Qué tiene? Hicimos muy pocos programas. ¿Por qué? No, es que eso era... Eso musicalmente es imposible. Parece que le van a pegar a una cubana ruadora con la televisión digital. Haciendo acordes betovenianos. ¿Alguien toque el piano? Claro que sí, claro que sí. Ojalá pudiera. No, va a ser todo mezclando el piano. Y este pianito pasó por manos de muchas personas que no fueron cuidadosas, sino que el instrumento tuvo que soportar las manitas de plomo de muchos de la época. El chino es un sabio, señor. Lo que dice el chino, eso es déjelo de ese tamaño. Ya lo van a... Ahorita que nos van a pasar la cuenta de la restauración, por favor. ¿Ya me estás grabando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!